Te fuiste ya de mi lado, no quieres la vida mía Por ti ya casi no como, solo diez platos al día Por ti yo vivo tomando, jugos con mucha lechita Casi nada me provoca, lechona con arepita Se me quitó el apetito, nada, nada me provoca Dejo de echarle a la panza, cuando me duele la boca Se me quitó el apetito, nada, nada me provoca Dejo de echarle a la panza, cuando me duele la boca Ayer la vecina mía me dijo al verme tan triste Cuéntame todas tus penas, que para sufrir naciste Me dijo Capitolino, no llores no si es tan flojo Le dije no estoy llorando, es que me sudan los ojos Se me quitó el apetito, nada, nada me provoca Dejo de echarle a la panza, cuando me duele la boca Se me quitó el apetito, nada, nada me provoca Dejo de echarle a la panza, cuando me duele la boca Me llaman a mí el sufrido, como le parece memo De pensar en esa ingrata, mantengo ya como enfermo Yo recuerdo aquellos ojos, esos si son carajadas Son bellos como les digo, como una ternera horcada Se me quitó el apetito, nada, nada me provoca Dejo de echarle a la panza, cuando me duele la boca Se me quitó el apetito, nada, nada me provoca Dejo de echarle a la panza, cuando me duele la boca